HACEME EL CUATRO Para verte, HACEME EL CUATRO Para creerte, HACEME EL CUATRO Para verte, HACEME EL CUATRO Cuando te abres la puerta hacia la botella Cuando te abres la puerta hacia la botella Están los caminos, sinuosos y cautivantes Están poderosos, vino rojo y embriagante Que te da desplante para andar por ella Esa vieja amante se llama Bohemia HACEME EL CUATRO HACEME EL CUATRO Para verte, HACEME EL CUATRO HACEME EL CUATRO Para creerte, HACEME EL CUATRO Para verte, HACEME EL CUATRO Para creerte, HACEME EL CUATRO Para verte, HACEME EL CUATRO Cuando veces me pierdo por los caminos Cuando veces me pierdo por los caminos Te sigo la huella, mujer poderosa Que me dejas loco, perdido de estrella Hundido en la copa, centellante y bella En mi agante huella, surca la botella Háseme el 4 pa' creerte Háseme el 4 pa' creerte Háseme el 4 para verde Háseme el 4 Eres mujer etílica y dominante Eres mujer etílica y dominante Tu embrujo y tu aliento es asombria embriagante Me deja sediento y desesperante Me deja zigzagueante con tu bufonada Amando la luna por la madrugada Háceme el cuatro pa' creerte 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 Hácelo